y es que roche rd ofrece cinco mil dólares al que canta un verso de una canción de chimbala villalona señores como una forma de burla el guau ofreció la suma de cinco mil dólares a quien le cantar un verso del urbano chimbala lo que nadie se atrevió a hacerlo hay tiradera y tiradera y cuarto hay bueno si cinco mil dólares pero yo le canto esa me siento demasiado feliz como para estar pensando en ti yo creo que roche yo me lo tenía que dar water aunque sea 100 yo te cante el coro de una aunque el verso que él está pidiendo entiendo me entiendes pero yo creo que el guau lo que lo que está buscando con esto es empezar a tirar abajo el con el el producto de chimbala a nivel musical quieren queriéndolo como pisotear verdad con esto como entendiendo de que el público realmente no está en chimbala y a la percepción de roche el siempre roche iba a ser para él siempre va a ser número uno y todo el mundo está debajo de que se va haciendo un gran trabajo a nivel nacional e internacional obvio eso a personas como roche que se mantiene que se han mantenido por un largo tiempo en el primer lugar cuando ven que hay artistas que le están pasando por el lado le están comando los caramelos yo siempre están ahí tú me entiendes y como defendiendo defendiendo su entorno entonces roche en esta ocasión es una faceta bien interesante la del que monta pila él le dice a esa sesión que él tiene en los shows le dice juan pila porque hay una parte del show donde le empieza a montar pila a la gente le gusta la gente paga por eso la gente aparte de lo que rossi canta para también vaya a verlo a montando pila que fulano un traicionero que chimbala no está pegado que él es el número uno que el alfa está calvo que a los foques que se yo que entiende y dictó la que es el lado ahí que nadie el movimiento que la avisa entonces la gente la gente paga por todo eso porque siempre tiene una queja siempre tiene una pila porque supuestamente él el que siempre él el que él el perfecto él en lo demás tienen sus errores y él lo ponen en el escenario mire líder nosotros hemos dicho aquí que roche rd es uno de los urbanos con más recursos una pluma increíble el tipo es duro pero roche tiene que saber que existe la jerarquía los rangos y roche tiene que saber de manera humilde que cuando aquí se habla de los urbanos primero está el alfa a usted le guste o no le guste el alfa después va chimbala después bolín 47 y por ahí maría se va y roche y roche que se lo pone quizá cuatro o quinto pero no es que mira que vamos a ir o sea que roche no tengo entre tus primeros tres pero no es que entre los míos yo estoy diciendo lleno de los míos y fuera de los míos fuera al contrario si fuera de los míos quizá él fuera el primero pero te estoy hablando de manera objetiva el alfa el alfa es objetivamente entre los primeros tres pero es roche está por encima de chimbala música mente bueno es que el chimbal es más internacional que es que roche 70 veces el líder entonces vamos 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 yo no sé lo que veo para allá pero el mismo bullying 47 oye me bien bullying gusta más que roche y tiene un público más fino que roche es que way si me di cuenta ya en la 42 ya dígalo aquí mismo que no está suscrito que potifanina de esa vaina son gente que lo escuchan quizá en youtube y búsquenlo ahí los números búsquenla estadísticas y bullying no está por encima de ahora mismo y gusta más entonces igual es duro no le estamos restando de abrigo a su carrera pero igual 4 quinto bate es el número fanático de recicción todo bruto no no yo no estoy diciendo mira que la fanática de bullying pregunta que la fanática de bullying madura que la inteligente es más de más como con más capacidad mental como más triviona más bacana que usan saben usar instagram por lo menos sí sé con timbala timbala eso le está bajando el nivel entonces no es lo que está bajando si chimbala le responde sin timbala baja pero está bien porque le está tirando el segundo el segundo lugar está bien es que no puede responder chimbala es decir chimbala si no puede chari la jefa mete tu mano y que no cogiste lula ni responda no le gusta el fraqueo chimbala el chimbala monta pila cuáles son los cinco vano más exitoso ahora mismo más exitoso ahora mismo aquí en república dominicana actualmente es suyo sin pasiones no hay tal a la más chimbala roche está está déjame ver ahora mismo ahora mismo bullying bullying claro bullying no que se me fue el nombre y bueno de los nuevos donat y los miel que están están teniendo éxitos actuales crees que siendo justo quien tiene más repertorio musical roche o bullying pero no roche y roche tiene su repertorio roche tiene un repertorio roche que bullying no pasa que bullying tiene otra una temática muy disfrutada que lo de bullying en marcha pero no existe un repertorio pesado de música entiende lo que pasa ellos son contemporáneos los dos se entiende incluso su primera faceta fue la payasada me entiende de de bullying a la macheta fue de porque se fue desarrollando como altita roche está entre los cinco pero no es pero no en el número nueve número uno tiene que poner miedo tampoco tiene que ponérmelo entre los tres no entre los primeros en cual lo pone en cual lo pone la roche entre de entre los cinco en el cinco en el último también y cuatro no llevo la foto la pongo la foto como la foto yo no me imagino eso no lo mismo yo lo que le agregue fue a roche a lo miel no es que no 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 es el momento pero estamos de momento tú dices tú dices con la grande liga grande liga la grande liga la grande empresa está bien si sea que se mantienen